El día 12 de marzo, Jalisco tomó las primeras decisiones para enfrentar la pandemia del COVID-19. Lo hicimos en medio de un escenario de incertidumbre, que hizo que cada definición tomada fuera objeto de críticas y cuestionamientos. Hubo en aquel momento que actuaba al margen de las definiciones que se tomaban por parte del Gobierno Federal, a partir de las recomendaciones que nos dio la comunidad científica y académica de la Universidad de Guadalajara. A partir de ese día, nuestro Estado fue convirtiéndose en un referente nacional por haber actuado a tiempo, por ejercer su soberanía con responsabilidad, por hacer de la corresponsabilidad su mejor escudo contra el virus, pero sobre todo por privilegiar la salud y la vida de sus ciudadanos por encima de cualquier otro interés. Hoy podemos decir que el tiempo nos dio la razón. Después de 117 días de resistencia y a pesar de muchas circunstancias que nos hacían un Estado de altísimo nivel de riesgo, Jalisco tiene la quinta menor tasa de casos acumulados, la octava menor tasa de casos activos y la séptima menor tasa de mortalidad a nivel nacional. Aunque no es agradable comparar cuando se habla de esto, basta decir que la Ciudad de México tiene hoy ocho veces más muertes que nuestro Estado. Por eso podemos estar orgullosos de decir que el esfuerzo ha servido para salvar muchas vidas. Actuar a tiempo nos permitió preparar nuestra infraestructura hospitalaria que hoy cuenta con 2.736 camas para atender pacientes de COVID y que tiene una ocupación apenas del 26%. Pudimos entregar nuevos hospitales en distintas regiones, hacer las ampliaciones de otros de acuerdo al plan de reconversión hospitalaria, equipar con ambulancias a todos los municipios de Jalisco, habilitar sedes especiales como el Hospital Angeliaño e incluso en los últimos días habilitar un centro especial de aislamiento voluntario en el Hotel de la Primavera de la Universidad de Guadalajara. Sin duda uno de los aciertos de nuestra estrategia fue hacer obligatorio el uso del cubrebocas, aun cuando las autoridades federales negaban su utilidad como elemento de prevención. Hoy la evidencia científica demuestra su eficacia para bloquear la emisión de gotas infectadas y reducir hasta el 70% la transmisión del virus. Por eso esta medida debe seguir siendo piedra angular de la estrategia para enfrentar la pandemia. Insisto, está totalmente comprobado que usar cubrebocas nos puede salvar la vida. El éxito de nuestra estrategia en materia de salud pública nos permitió también iniciar a partir del primero de junio el proceso de reactivación gradual de nuestra economía. Con el respaldo y el compromiso de los empresarios y los trabajadores definimos una ruta a seguir para adaptar nuestro modelo productivo a las nuevas circunstancias aprendiendo a convivir con el riesgo. No había de otra, nuestra economía no aguantaba más. Fuimos abriendo poco a poco hasta llegar el día de hoy a tener nuestra economía funcionando a un 72% de su capacidad. Sabíamos que para bajar el riesgo de la apertura económica había que tomar diversas medidas, pero una era la más importante. Aumentar nuestra capacidad para tomar pruebas, identificar contagios y aislarlos a tiempo. Por eso me da gusto decir que si al inicio de la estrategia nuestra capacidad era de 30 pruebas al día, hoy tenemos una capacidad de más de 1.500 pruebas diarias. Así, hemos aplicado más de 69 mil pruebas que ponen a Jalisco con una tasa de 7 pruebas por cada mil habitantes, por arriba de la tasa de países como Brasil, Bolivia y Costa Rica. Y por supuesto, muy por arriba del promedio nacional que es de 4.2. El modelo radar Jalisco nos ha permitido detectar el doble de contagios en nuestro estado que lo que ha hecho el modelo Sentinela. Y al hacerlo, según las proyecciones de los especialistas, hemos evitado alrededor de 17 mil contagios adicionales y 900 muertes. Lo que se ha hecho a partir del 1 de junio ha significado ir tomando nuevas decisiones con una permanente tensión entre las necesidades de la economía y los criterios de salud pública. Créanme que este proceso no ha sido fácil. Entiendo la desesperación de aquellos sectores económicos que por su naturaleza no han podido abrir. Pero detrás de cada decisión hemos puesto por delante la valoración en materia de salud de nuestros expertos, que a partir de la experiencia acumulada en el mundo y a partir de nueva evidencia científica, nos han marcado el rumbo, muchas veces en contra de lo que yo más quisiera, ver a Jalisco trabajando ya a todo vapor para salir adelante. Para tener todavía un mayor soporte a nuestras decisiones, invitamos a la mesa de salud a expertos en materia de salud pública a nivel nacional. Este grupo ha evaluado el Plan Jalisco en sus distintas etapas y coinciden en que ha sido hasta hoy muy exitoso. Sin embargo, de manera consensada se ha llegado también a una conclusión contundente. En este momento no hay condiciones para seguir avanzando con la apertura de nuestra economía, pero tampoco hay todavía la necesidad de volver a parar. Tenemos que tener claro que distintas circunstancias juegan hoy en contra nuestra y pueden complicar las cosas en las próximas semanas. Si la dinámica de la pandemia que hemos vivido en los últimos días en nuestro estado se mantiene, si la gente no entiende el nivel de riesgo en el que estamos y si la movilidad sigue creciendo, corremos el riesgo de que todo lo que logramos se pierda. Está en juego la vida de los calicienses y tenemos por eso que actuar con toda responsabilidad. En primer lugar, porque México está viviendo una etapa de aceleración de contagios sumamente grave, que lo han convertido desafortunadamente en el quinto lugar a nivel mundial en número de muertes. Jalisco no es una isla y el nivel de vulnerabilidad que tenemos por el intenso intercambio de personas y mercancías con otros estados y otros países es enorme. En segundo lugar, porque tenemos que entender que la relajación de la disciplina ciudadana nos está pasando factura. En la última semana, el promedio de contagios diarios es de 536 personas. Llevamos tres semanas con más de 1.600 casos activos. El 25% de las 867 defunciones en el estado se dieron en la última semana y el nivel de positividad se incrementó de 27 a 31%. Pero sobre todo, nos preocupa el nivel de desgaste y cansancio que enfrenta nuestro personal médico. Como en el resto de las actividades laborales, tenemos en el personal de salud hipertensos, diabéticos, embarazadas y personas de más de 60 años que no pueden trabajar. Por eso nuestros doctores y enfermeras que pueden hacerlo están trabajando sin descanso. Aunque seguimos contratando personal y haciendo rotaciones, el déficit sigue siendo enorme. Adicionalmente, hay que decir que van 444 casos de personal de salud contagiados por atender casos de COVID y 1.873 casos de trabajadores del sector salud contagiados. Tenemos hospitales listos, pero nuestro personal está trabajando al límite y ahí no tenemos mayor margen de maniobra. Adicionalmente, hay que decir, aunque suena regaño, que hay quienes no están cumpliendo con su responsabilidad como se ha pedido. La enorme mayoría de las empresas y negocios ignoraron, por ejemplo, el llamado a programar horarios de ingreso y salida escalonados y eso impactó en el nivel de riesgo del transporte público. La gente, por su parte, no entendió que había que quedarse en casa salvo para lo estrictamente necesario y por eso vemos en los últimos días sitios abarrotados en la ciudad con gente de paseo y centros turísticos como Tapalpa, Chapala, Tequila o Mazamitla saturados de visitantes. La reactivación económica solo tenía que impactar el 7% de la movilidad de nuestro Estado. Lo que hemos visto en estos días es otra cosa, una muestra clara de irresponsabilidad e inconsciencia que nos ha puesto en riesgo a todos. Esto no puede seguir así. Por eso, la Mesa de Salud ha llegado a la conclusión de que es el momento de ajustar la estrategia para evitar que la pandemia se salga de control. La primera definición es que vamos a habilitar lo que se ha denominado botón de emergencia. Esto es que vamos a definir dos nuevos indicadores que van a definir si es necesario parar en seco toda actividad de nuestro Estado para cortar la cadena de contagios. Esta medida tendría una duración de 14 días para lograr su propósito. Y al decir parar en seco, nos referimos a una medida más drástica que la que tomamos en la primera etapa de aislamiento social. Significaría cerrar toda la industria, el comercio y los servicios. Solo se mantendría la operación de los servicios de salud, de seguridad y los relacionados con el abasto de alimentos. En este periodo de confinamiento total, no podrían operar los restaurantes ni en su modalidad de servicio a domicilio. No habría servicio de transporte público, salvo para atender la demanda de personal de salud y de seguridad. No podrían operar los tianguis, ni los bancos, ni las iglesias, ni el gobierno, ni las plazas o corredores comerciales. Solo podrían abrir entre semana mercados y tiendas de autoservicio solamente para venta de alimentos. A diferencia de la primera etapa de aislamiento, que no tenía un periodo definido, esta etapa sí lo tendría. Duraría solo 14 días, que es el periodo mínimo sugerido por la mesa de salud para cortar la cadena de contagios. Después de esto, retomaríamos la actividad como estamos hoy y estaremos en condiciones de iniciar paso a paso la apertura de actividades que hoy están suspendidas. Confiamos que de esta manera podrá cortarse la cadena de contagios para estar en condiciones de continuar con la siguiente fase de la reactivación sin elevar el nivel de riesgo para la población. No queremos llegar a este punto, créanme. Pero si seguimos como vamos, pronto podríamos tener que tomar esta decisión. Se nos está acabando el margen que habíamos ganado por hacer las cosas bien. Llegó el momento de asumir de nuevo cada quien su responsabilidad. Mientras no hay una vacuna contra el virus, debemos hacernos a la idea de que cuando sea necesario parar, no nos va a quedar de otra. Por ello, a partir de hoy, por determinación de la mesa de salud, dejará de operar el semáforo estatal que habíamos diseñado, ya que los indicadores que nos sirvieron para tomar las primeras decisiones sobre la reactivación cumplieron su función, pero ya no son útiles en este nuevo momento. A partir de hoy, habrá solo dos indicadores que definirán si es o no necesario activar el botón de emergencia. Primero, el indicador de saturación del sistema hospitalario. Y segundo, la tasa de incidencia semanal por fecha de inicio de síntomas. Si el primer indicador llega al 50% o el segundo llega a 400 casos, vamos a tener que parar una vez más. Así de claro. Hoy estamos en el primer indicador en 26% y en el segundo en 290 casos. Asimismo, el 15 de julio presentaremos un nuevo instrumento denominado tablero de riesgo para definir cómo y cuándo continuará el proceso de reactivación del 28% de la actividad económica que no ha podido todavía iniciar operaciones. Hoy no existen condiciones para definir una fecha y por ello se construirá una nueva metodología para tomar decisiones que ponderen el riesgo por tipo de actividad. Así se definirá la apertura de cines, teatros, bares, salones de eventos, centros de convenciones, casinos, entre otros. Estamos hablando de la necesidad de que regresen a trabajar alrededor de 600 mil trabajadores que laboran en estos sectores. No es asunto menor. Queremos que todos podamos regresar a trabajar, pero sin que esto signifique sacrificar vidas. En este mismo sentido, en los próximos días, la Mesa de Educación definirá los criterios y protocolos para definir los tiempos y las formas en las que se dará el regreso a las aulas de alumnos y maestros. Adicionalmente, el Gobierno del Estado trabajará para apuntalar cinco estrategias clave. Primero, seguir incrementando el número de pruebas PCR. Segundo, apuntará la estrategia de aislamiento voluntario para llegar al tope de nuestra capacidad. Tercero, reforzar el uso de cubrebocas como una medida obligatoria en el espacio público y concientizar a la población sobre la importancia de su uso. Cuarto, fortalecer las capacidades de inspección y vigilancia de los municipios para garantizar que las medidas establecidas en los protocolos se cumplan. Y quinto, insistir en la obligación de las empresas para establecer horarios de ingreso y salida escalonados para sus trabajadores. Estamos en un momento clave. Si actuamos con responsabilidad, podremos salir adelante sin tener que volver a parar nuestra economía. Jalisco nos necesita a todos. No podemos fallar.